¡Hola gente! Aún continúa la alegría tras el triunfo de la blanquirroja ante Paraguay, un paso que le permitió llegar a los 24 puntos y quedarse con el quinto lugar de la tabla de posiciones de las clasificatorias a Qatar 2022, accediendo al repechaje frente al representante de Asia. Si bien quedan 90 minutos más para definir nuestro pase al mundial, el camino previo sí que fue largo, con un inicio complicado, estrepitoso y un desenlace, por qué no decirlo, milagroso. Quédate hasta el final de este video porque repasaremos la travesía de la selección peruana en las 18 fechas de las clasificatorias. Te contamos por qué es ya la mejor remontada en la historia del fútbol sudamericano. El inicio del camino al mundial no fue lo esperado. La selección peruana arrancó las clasificatorias un 8 de octubre del 2020, con un empate 2-2 frente a Paraguay en Asunción, con doblete de André Carrillo. Resultado que no se ubicó en el sexto puesto de la tabla. Para la fecha 2 enfrentamos a Brasil en Lima. Luego de la derrota y polémica en el 4-2 en el Estadio Nacional, Perú cayó al octavo lugar de la tabla. En la siguiente fecha doble, que se disputó en noviembre del 2020, Perú debía enfrentar a Chile en Santiago y a Argentina en Lima. Ambos partidos se perdieron por un marcador de 2-0, llevando a la bicolor hasta el puesto 9. Sin embargo, el peor momento llegó en la fecha 5. 3 de junio del 2021. Perú recibía a Colombia en el Estadio Nacional. Eran tres puntos claves. Tres puntos que necesitábamos para comenzar a escalar en la tabla. De locales teníamos que ganar. Pero esto no sucedió así. Caímos 0-3 ante los cafeteros y descendimos hasta el último lugar de la tabla. Este fue el peor momento de nuestra selección. Con 5 partidos jugados, de 15 puntos solo pudimos sumar uno. Muchos pensaron que el sueño de Qatar había terminado. Pero como sucedió también en la eliminatoria pasada, Perú reaccionó y a raíz de la victoria contra Ecuador por 2-1 en la fecha 6, con un partidazo de la padula, el equipo comenzó de nuevo a tener una esperanza. Con ese triunfo, Perú empezaría a escalar en la tabla, sumando ya sea con empates o victorias. Aquí va un dato importante. Desde la victoria contra el Tri, solo se tuvo 4 derrotas hasta finalizar las eliminatorias. Luego de una buena Copa América en la que Perú se quedó con el cuarto lugar, se reanudaron las clasificatorias. Y teníamos una gran oportunidad de remontar, ya que se venía una fecha triple y con dos partidos como locales. 2 de septiembre del 2021, fecha 7, recibíamos a Uruguay en el nacional. A pesar de comenzar ganando con un golazo de Renato Tapia, no pudimos quedarnos con los 3 puntos. Giorgian Terrascaeta empataría para los charrúas. Sumando un punto, subimos al puesto 9 de la tabla. Nos quedaba el encuentro ante Venezuela en casa, 5 de septiembre del 2021. No se podía fallar. Cueva aprovecharía una mala salida de los llaneros y marcaría el único tanto del encuentro, consiguiendo los 3 puntos. A Brasil se le enfrentó nuevamente en Recife y se perdió por 2-0. Con los 4 puntos sumados en esta fecha triple, nuestra selección alcanzó las 8 unidades, posicionándose en el séptimo lugar. Fecha 10, Perú derrota de local a Chile por 2-0, sumando 11 unidades pero manteniéndose en el séptimo lugar. Luego nuestra selección viaja a La Paz para enfrentar a Bolivia. Caímos por 1-0. Marcador que también se repitió ante Argentina en el Monumental de Buenos Aires. Con estos resultados, nuestra blanca y roja nuevamente se encontraba en el fondo de la tabla. Novenos con tan solo 11 unidades. Pero a solo 5 puntos del quinto lugar, Uruguay. Con 6 partidos más por jugar, la fe estaba intacta. Atención gente, que aquí empieza la remontada. En los siguientes 4 partidos de 12 puntos posibles, la selección sacaría 10 puntazos. Sí, logrando un tremendo repunte en la tabla. En la fecha 13, Perú derrota a Bolivia en casa categóricamente, por 3-0. En la fecha 14 y la fecha 15, la selección rompería 2 rachas. Ganando de visita en Venezuela después de 24 años por 1-2. Y derrotando a Colombia en Barranquilla después de 25 años por 1-0. Ese fue nuestro mejor momento en las clasificatorias. Llegamos a estar cuartos en la tabla. Finalmente, en la fecha 16, rescataríamos un empate en Lima ante Ecuador. Con el gol del gran Oreja Flores. La bicolor sumaría 21 puntazos. Asegurándose el quinto lugar y convirtiéndose en candidato serio para alcanzar la clasificación. Si bien la derrota frente a Uruguay en Montevideo generó muchas polémicas, ya solo restaba ganar el último partido. Y a diferencia de la eliminatoria pasada, dependíamos únicamente de nosotros mismos. Fecha 18. 29 de marzo del 2022. Una fecha que será recordada de generación en generación. Lo que se vivió esa noche en el Estadio Nacional ya es parte de nuestra historia. La blanquirroja cumplió con el objetivo y derrotó a Paraguay por 2-0. Con un espíritu de lucha, garra y corazón, no hay duda que los muchachos de Gareca lo dejaron todo en estas clasificatorias. Al igual que los hinchas que nunca perdieron la fe y siempre estuvieron alentando a la selección hasta el final. Bueno gente, este fue el camino de nuestra selección en las clasificatorias a Qatar 2022. Cuéntanos en los comentarios, ¿Cuál fue el momento que recuerdas con más emoción en estas clasificatorias? ¿Qué gol fue el que más gritaste? Te leemos. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más de nuestro contenido. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más de nuestro contenido!